Me muero por escuchar tu voz, me muero por besarte la boca Me muero por llamarte, acercarme, desearte y quitarte la vida a la ropa Me muero por escuchar tu voz, me muero por besarte la boca Me muero por llamarte, acercarme, desearte y quitarte la vida a la ropa Llámame, ya no quiero pelear contigo esta noche Llámame, ya no quiero pelear contigo esta noche Llámame en celular, si no tienes ni llamando, no te importa Yo te compro una tarjeta telefónica Todos juntos somos una pupa atómica Atómica Y te pago la tarjeta y yo te compro otra Tú sabes que te quiero y que eso no me importa Tú eres la única gata que a mí me adoró Tú eres mi gata, mi roja, tú eres mi caballota Me muero por escuchar tu voz Me muero por besarte la boca Me muero por llamarte, acercarme, desearte y quitarte todita la ropa Me muero por escuchar tu voz Me muero por besarte la boca Me muero por llamarte, acercarme, desearte y quitarte todita la ropa Llámame de noche, fue en la mañana Llámame de todas las veces que a ti te den la gana Llámame de nuevo, te estoy pensando Tú sabes que tú llamas de la que estoy esperando Llámame Yo quiero pelear contigo esta noche Llámame Quiero llamarte y sacarte a pasear en mi coche Llámame Yo quiero pelear contigo esta noche Quiero llamarte y sacarte a pasear en mi coche James Yechiré My Dannionese a visual, nada de los brent, 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 brent y, báj, 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 bájcha, báj, 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 báj. Shof-zịch,gili Kussi y sal dais báj, báj y báj. Báj! ¡Gracias!